Amén Señor Versículo 37 Es una palabra que creo que Dios este ha traído a mi corazón para compartirla con ustedes este domingo porque tenemos una responsabilidad bien grande gracias al Señor la iglesia hermano no deja de crecer y estamos siendo bendecidos por el Señor Muchas muchas personas están acercando a Cristo verdad este y están conociendo del Señor pero para mí hermano que nosotros seamos una iglesia medianamente grande lo que significa no es una señal de orgullo o de prepotencia o que gracias al Señor tenemos un ministerio grande no para nada Deseara y el Señor sabe que deseo mi corazón que crezcamos muchísimo pero para mí el crecimiento es una señal y un símbolo de responsabilidad de responsabilidad Así que por cada alma que se acerca a los pies del Señor nosotros como iglesia local hermano somos más responsables de poder cuidar a esta persona de poderle enseñar de poder guiarle de poder darle todo lo que necesitan para su buen crecimiento Y creo que como iglesia debería ser hermano el motivo decirle al Señor Señor por favor haznos crecer y manda muchas almas por acá porque estamos listos para ser responsables y cuidar a cada uno de ellos Cuántos dicen amén por ese pensamiento dice la Biblia que el que quiere ser mayor en los cielos tiene que ser hermano el más pequeño y servir incluso al más pequeño de los pequeños Entonces creo que si nos mantenemos nosotros en ese camino y gracias al Señor en humildad sirviéndole a Dios a través de las almas creo que Dios nos va a estar tomando en cuenta cada vez más Vea por favor porque en el versículo 37 dice así todo lo que el Padre hablando del Señor Jesús dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí vendrá a mí y al que a mí viene dice el Señor Mire fíjese el interés de Dios mira la respuesta de Dios aquellos que se acercan a Dios por favor vea el interés que tiene Dios por aquellos que se acercan a él y la promesa que les hace Dice y todo que venga a mí jamás yo no le echo fuera porque para Dios todo el mundo tenemos un valor maravilloso hermano y cuánto me dicen amén eso yo creo que Todos tenemos un valor hermano grande delante de los ojos del Señor Un conferencista hizo algo que yo quiero hacerlo Porque Dios nos está llenando a nosotros de mucho conocimiento de mucho entendimiento un entendimiento hermanos que va a impactar los corazones de la gente cuando nosotros empecemos a hablar Yo Le ruego Si hay que suplicar le suplico Que por favor no vaya a abandonar En esa empresa que el Espíritu Santo lo ha metido ahorita De aprender más y más de las sagradas escrituras No abandone la escuela de Dominical por favor Haga sus tareas Sométase a la voz del Espíritu porque la palabra del Señor es verdad y es vida La palabra de Dios es el pan de vida de nosotros La palabra del Señor es la que purifica los corazones No podemos nosotros darle el gusto al enemigo que nosotros vayamos separando porque nos levantamos tarde porque nos acostamos tarde o levantamos tarde o porque estamos cansados Vamos hermanos nosotros somos el pueblo del Señor y valemos hermanos valemos muchísimo para él más que piedras preciosas más que metal precioso nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Somos su especial tesoro Y ser especial tesoro de Dios nos pone en la mira del enemigo y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos tenemos que forzar nos tenemos que ser valientes no podemos temer Porque el mensaje que usted va a empezar a dar a las personas lleno de la palabra hermanos va a empezar a impactar va a impactar mucho Acuérdese por favor cuando al Señor Jesús lo mandaron a capturar en la fiesta de los tabernáculos Siete días de celebración y en cada día de esos agarraban un tinaco de oro y lo llenaban de agua en el estanque siloe y lo iban a derramar con señal de recordarle al pueblo que Dios los había mantenido en el desierto con abundancia de aguas cuando ellos están muriendo de sed Pero el octavo día no hacían ese ritual es ahí cuando se para el Señor Jesús y el dijo y todo aquel que quiera beber Agua para vida eterna venga y beba de mí lo dijo en una manera tan precisa y correcta que los que conocían eso se quedaron impactados Por lo cual él había dicho pero en aquel entonces muchos seguían la palabra de Dios la seguían hermanos muy de cerca Tenían bastante conocimiento y a ese conocimiento nos quiere va el Señor a diferencia que no tenían el Espíritu Santo que nosotros tenemos ahora con nosotros Allí en medio de esa multitud hay soldados alguaciles dice la Biblia y entre esos alguaciles lo han mandado a él a capturarlo Y los alguaciles están escuchando porque no todo el mundo estaba a favor del Señor Jesús pero cuando ellos como buenos israelitas Porque esos alguaciles no venían del imperio romano sino que eran guardias del templo y para ser guardias del templo tenían que ser gente que amaban a Dios Se escucharon 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 al Señor Jesús el discurso que estaba dando y las cosas que estaba diciendo hermano y se regresan con manos vacías Y cuando llegan a los sumos sacerdotes dice bueno y entonces donde está Jesús porque ellos tenían que apresarlo ¿Sabe la respuesta que ellos dieron? ¿Alguien sabe lo que ellos dijeron? Por aquí si saben por acá saben algunos de ustedes saben lo que ellos dijeron Ve viene el diablo aquí a nosotros sacarnos de la jugada Porque estamos hablando del evangelio según San Juan Y en el evangelio según San Juan dijo dijeron los alguaciles Así con una cara no lo dice la biblia pero lo dijeron con una cara así de encantados Ningún hombre ha hablado como ese Oiga hasta los que iban y su misión era ponerla en custodia regresar con la mano vacía Pero llenaron llenos de aquella gracia de aquel amor que lo único que expresaron delante los sacerdotes fue Ningún hombre hemos oído hablar como habla él La palabra de Dios impacta los corazones Cuando usted vaya a visitar cuando usted vaya a hablar cuando usted vaya a hablar del Señor Jesús Asegúrese que deje que el Espíritu Santo hable por usted y que la palabra de Dios sea puesta en ese momento Porque va a dar el resultado que Dios está esperando de nosotros como instrumentos en sus manos La gente se va a quedar así y no vaya a qué decir Se pueden inventar cosas y se las van a inventar Porque los mismos sacerdotes y escribas dijeron cuando salió a su defensa Nicodemo Porque Nicodemo tiene que saber usted que con José de Arimatea eran de la secreta ¿No sabía usted? Está en el mismo capítulo Y cuando lo van a pedir el cuerpo a Pilato José de Arimatea va y lo pide Pero Nicodemo era uno de los principales del Sanedrín Esto es maravilloso y eso es lo que el diablo quiere ocultar de nosotros Cosas que son gemas que son perlas preciosas Que cuando usted las sabe y las expresa la gente se queda así como atónito Porque va a haber mucha gente que va a mentir y entre estos hermanos El sumo sacerdote y todos los que estaban ahí cuestionando Hermanos dijeron Nicodemo cuando Nicodemo dijo Y acaso la ley de nosotros permite que nosotros enjuiciemos a alguien sin haberle escuchado antes Y ellos le dijeron también eres tú Galileo También eres tú Galileo Y por haberle dicho eso lo que quería decir es que los mismos fariseos tenían hermanos De ellos mismos un gran orgullo y un gran concepto alto de ellos mismos Que el resto del pueblo que Dios los había puesto para que les sirvieran Los veían como nada, los veían como gente común, los veían como una gentuza Por eso le dijeron a Nicodemo ¿Acaso eres Galileo también? Y empezaron a mentir Y dijeron quiero que sepas Que de Galilea jamás se ha levantado un profeta Estaban discutiendo si Jesús tenía que venir de allí Y usted y yo sabemos que Jesús no tenía Vivía en Nazaret de Galilea Pero él nació ¿dónde? En Belén ¿Acaso de Galilea? Y cuando usted va a la Sagrada Escritura Se da cuenta hermanos que ¿Dónde nació Jonás? En Galilea Y ellos están diciéndole ¿Acaso de Galilea ha nacido algún profeta? Oh pero como la gente no sabe se traga todo cuento Usted no se va a tragar todo cuento Usted va, si está en la Sagrada Escritura Usted lo va a aceptar Si no está en la Sagrada Escritura No lo acepta Y la palabra del Señor está viva Nadie la puede hacer cautiva Esto es lo maravilloso Ellos mintieron Pero cuando usted va a la Escritura Dice espérate La religión organizada Y mucha gente puede mentir Hasta en el nombre del Señor Pero usted No se va a dejar mentir Mientras usted esté bajo la tutela Y bajo la dirección Del Espíritu Santo Y de una iglesia Donde le enseñan las Sagradas Escrituras Usted puede estar tranquilo Porque usted va a hacer La obra del Señor Tarde o temprano Porque la vida de usted Tiene un gran valor En las manos del Señor 50 dólares ¿Habrá alguien aquí que los quiere? Va, tráigame una alma Al otro domingo Ah, le traigo 5 Multiplicado por 50 250 Oiga, si pagáramos 50 por alma ¿Cuántas almas traería usted El próximo domingo? Usted dice No, pues facilito Me traigo No, ya está No, ya está ¿Alguien lo quiere? Dijeron, sí Si yo hago con este billete Y hago esto Y hago esto Y lo lleno de arrugas ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? Me pongo aquí Pero si yo hago esto ¿Alguien todavía lo quiere? Oye hermano ¿Verdad que no perdió el valor? Pero pobrecito este billete Déjeme hacer algo Mire No perdió el valor Arrugado Maltratado Pero No es falso No se rompió Con un poquito de esmero ¿Alguien todavía lo quiere? No perdió nunca el valor No perdió el valor Así arrugado Aplastado Maltratado Escupido Pisoteado Sigue teniendo El mismo valor Jesús te hizo un llamado un día Y tú lo aceptaste El diablo El diablo se ha encargado De pisotear De estrujar De maltratar Pisotear Y todo lo que le dice Este pobre billete Pero cuando yo pregunté Después de ser Doblado Pateado Escupido Si alguien lo quería Se levantaron muchas manos ¿Por qué? Porque nunca perdió el valor El enemigo quiere Recordarle a usted Que Dios es santo Y porque él es santo A usted no le puede aceptar Porque usted ha fracasado en áreas Porque ha tenido problemas Y dificultades en algunas Porque sus decisiones Le han llevado a tener Una vida Que puede demostrar Lo que sea Menos santidad Y le dice Que usted No es nada Fue cristiano Le pudo haber servido a Dios Pero por las actitudes Y decisiones Que te tomó Usted ya no sirve Y yo hice este billete Así Pregunté Hermano ¿Quiere? Y usted fue testigo Que Todo el mundo sabía Que este billete Solo lo que necesita Es una estiradita Una planchadita Para que las arrugas Se vayan El señor dijo Que él va a venir Por una iglesia Que no tenga Manchas y arrugas En esta tarde Yo le digo a usted Que yo me quedo Con el billete de 50 Si fuera falso No hubiera resistido eso Estaba buscando ahí Porque hace un tiempo Sin ninguna malicia Alguien en su diezmo Dio un billete falso Y yo lo vi allá En la oficina Lo quise traer No iba a aguantar Esa estrujada No lo va a aguantar Porque el falso Jamás lo aguantaría El falso jamás Va a aguantar A la primera de cambio Ve que las situaciones Vienen y sale huyendo Se rompen mil pedazos Con cualquier presión Porque su dios No es el dios De la biblia No es el dios De los cielos No es el todopoderoso El falso Siempre huye Mas el verdadero Se mantiene firme En medio de dificultades En medio de problemas En medio de angustia En medio de cualquier Tribulación El que es verdadero Se mantiene Y sabe que todo Lo que necesita Es el ungüento Del señor Para que vuelva A estirar Y esas arrugas Se pierden de su vida Usted tiene un tremendo Valor en los ojos De Dios Usted tiene un valor Grande en los ojos Del señor Nosotros vemos La doctrina De la elección En lo que leímos Y cuando usted Lee la palabra Y dice Todo lo que Todo lo que El padre me da Vendrá a mí Y al que a mí Viene No le echo fuera La doctrina De la elección ¿Usted ha oído Hablar De esas doctrinas Incluyendo De la predestinación Y me hacen Tantas preguntas Con eso Yo le digo Hermano Cualquier doctrina Que en la Sagrada Escritura Usted encuentre Y vea que ha seleccionado Un pueblo Todo mundo Por seleccionado Que está Tiene que pasar Por la cruz De nuestro señor Jesucristo Ya sea seleccionado Ya sea predestinado Solo hay un camino Al cielo Y su nombre Es Jesús Jesucristo No se puede De otra manera De otra forma Es a través de él Y él hizo una invitación Y esa invitación Como me encanta a mí Porque en este mundo ¿Quién no está cansado? En este mundo ¿Quién no está cargado? Vea como nosotros Llegamos a los pies De Cristo Veníamos cansados Veníamos cargados Veníamos a punto Para darnos por vencida Algunos no lo lograron Algunos se quitaron La vida Otros se volvieron A los vicios Bendito sea el Señor Que Dios Nos trajo a nosotros Y se los entregó Al Señor Jesús Y no hay nada Si usted es original Como este billete Que tengo en la bolsa No importa Que tantas dificultades Pase Que tantas estrujadas Le den Que tantas pisoteadas Le den Quiero que sepa Que usted tiene Un valor grande Adelante de los ojos Del Señor Por eso Si usted es hijo de Dios Si Dios fue que puso En las manos Del Señor Jesús La vida suya Usted está seguro ahí Pero eso Hermano Requiere que nosotros ¿Ha usted oído hablar Del amor incondicional? No creo yo En el amor incondicional No creo Porque todo amor Tiene una condición Todo amor Tiene una condición Vea la salvación La salvación Es un hecho gratuito El Señor viene Y hace el llamado A todo mundo Porque Él quiere Que nadie se pierda Sino que todos procedan O procedamos Al arrepentimiento Ahora Cuando Él hace Hermano Esa invitación Lo que está haciendo Es a todo mundo Para que todo mundo Tome una acción Entonces deja de ser Incondicional Porque tenemos Que tomar una acción Es como que Él está dando Un regalo de vida Pero nosotros Tenemos que dar Dos pasos Aceptar ese regalo Tomarlo Y hacerlo nuestro ¿Ve? La condición Es que nosotros Lo tomemos Que nosotros Lo agarremos Si lo hagamos Nuestro Esa es la condición Vea que Sin arrepentimiento De pecado No hay perdón Y ese es el mensaje Del Señor Arrepentimiento De pecado Entonces nosotros Tenemos aquí Algo bien maravilloso Porque el Señor Jesús En Mateo 11 28 al 30 Dijo así Por favor Si usted lo quiere Tal vez lo ponen Aquí en la pantalla O si lo quiere buscar Mateo 11 28 30 Él hizo Esta invitación Y dijo Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Y os haré Descansar Hasta ahí Si yo lo Hermanos Si yo dejo Ese versículo Ahí Es una invitación A que venga A descansar Incondicionalmente No tiene que hacer Nada Si no Nada más que Dejarse caer Y no haga nada Papá Y eso está chévere Porque es como Que te inviten Nomás a que Entres a una casa Y tienes comida Tienes bebida Quieres todo No tienes que hacer Nada más que Comer y dormir Es una invitación Y una trampa Diabólica Cuando nosotros Lo sacamos de contexto Cuando nosotros Dejamos Hasta ahí la lectura Y decimos Que Dios quiere Nomás hacerle Descansar Y que tenga Una vida feliz No va a funcionar Porque así es Como el enemigo Ha afectado Muchas vidas Haciéndoles creer Que tienen que venir Nomás a los pies De Cristo Y todo va a ser Solucionado Así de gratis Nosotros observamos Y vaya Hermano No estoy rebajando Yo La doctrina Que solo por fe Solo es por fe Pero la misma fe Es la que nos hace A nosotros Obrar Y creer En el amor De Dios Creer En la misericordia De Dios Pero también Creer En la justicia De Dios Y justo es Que el que no Trabaje Que tampoco Coma Y cuando nosotros Vemos algo tan delicado Como nuestra salvación O nuestro llamado Tiene que haber Algo que está Condicionado Que Dios Está diciendo No pierda De sentido Ni de vista Esto que vamos A leer Eso es lo que Dijo el Señor Venid a mí Todo lo que Estéis Estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Y aquí está Lleva Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí De que yugo Está hablando El Señor No dice Lleva El yugo Sobre vosotros Porque en fin Entonces el yugo Es Con quien hago Mancuerna A quien me agarro De compañero De compañera O con que Yo me comprometo Pero el no dejó En el aire Y que nosotros Fuéramos Agarramos Cualquier cosa Para comprometernos Y hacerlo En la prioridad Nuestra No de ninguna Manera Él Lo dijo Así Lleva Mi Dijo el Señor Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Para poder Nosotros Enyugarnos Con el Señor Y hacer la voluntad De Él Necesitamos ser Humildes Y mansos Voy a repetir Esto Para poder Nosotros Enyugarnos Con el Señor Necesitamos ser Humildes Y Mansos Cuando usted Escucha esto Dice No está claro Quiero saber Que me clarifique Más Que quiere decir eso Porque yo Me considero humilde Me considero manso Pero no me está funcionando Que hago Que es eso De humilde Y manso Simple Sencillamente Mi amado hermano Lo que el Señor Estaba diciendo Es Que ya no es Conforme Lo que nosotros Pensamos Creemos Deseamos A lo que cantidad De veces hemos dicho Nuestra voluntad Sino La voluntad De Él Él es el maestro Él es el que guía Él es el que nos enseña A nosotros Por favor Si usted No ha Trabajado Y nunca ha visto Cómo funcionan Dos bueyes Y un yugo Yo creo que esto No tiene ciencia Y lo podemos encontrar Y lo podemos ver En cualquier cosa O en cualquier momento Y ahí en el internet Que tanto nos encanta Pero quiero que sepa esto Que si un buey viejo Que trabajaba bien Se le pone a la par Un buey nuevo Que no sabe Alar ni tirar Con yugo Ese buey nuevo Se va a encontrar En muchos problemas Y dificultades Y si este es tarudo Quiero que sepa Que se le van a quebrar Garrotes Puyas dicen por allá Garrotes hermanos Ese buey Le va Le va No hombre Va a quedar Pero Arrugado Porque aquí es Donde trabaja El Señor Él dice Quiero que hagan Mi voluntad Y se inyuguen A mi voluntad Para que funcione Esto en los momentos Difíciles Cuando nosotros Casi creemos Que tenemos que Abandonar Para sentirnos bien Abandonar el Señor Jamás le va a hacer Sentir bien No es la salida Créame Lo he visto Por 32 años Jamás ¿Sabe lo que realmente Va a traer la bendición? En mantener la fe Y la seguridad Que su promesa fue Que jamás Nos iba a dejar Y que jamás Nos iba a abandonar ¿Cuántos creen Esa promesa Del Señor? Lleva mi yugo Sobre vosotros Y aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y haréis Descanso Para vuestras almas Dios mío ¿Quién no quiere Estar descansado? ¿Quién no quiere Tener paz? ¿Quién no quiere Sentirse hermano Realmente Completo? ¿Quién no desea eso? Dice el Señor Hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y le jera Mi carga Hoy que es una invitación A seguir el ejemplo De él Eso es lo maravilloso Del Señor Jamás nos va a pedir Algo que él No nos explique Cómo hacerlo O no nos haya dado Ya un ejemplo Para poderlo Para poderlo hacer Vea Todo Lo que nosotros Sembramos Nosotros terminamos Cosechándolo Es el principio La sembra y la cosecha Que jamás Hermano Va a ser removido Por naturaleza Yo jugando Le digo a usted Que si usted Siembra aguacates No va a cosechar Naranjas Porque si no El árbol Estaría endemoniado Tienen problema Siembra naranjas Y usted cosecha Naranjas Principio cosecha Por favor Veamos Proverbio 24 Proverbio 24 Y váyase por favor Conmigo Al versículo 30 Ahora Por qué vamos a tocar Este punto Porque El Señor Nos está invitando A que nosotros Seamos Humildes Que nosotros Tengamos un corazón Contrito Que seamos Sabios Que seamos Entendidos Que no veamos La iglesia Ni al Señor Como Un departamento Un espacio De nuestra vida Que nomás Podemos Llenar ese espacio Porque el alma Nos pide Tener religión Sino que veamos Mi amado hermano Que Dios En el plan Maravilloso Que el tiene Nos quiere enseñar Cosas bien sencillas Pero que impacta Nuestra vida Para favor Nuestro Y que terminamos Entendiendo Que en el plan Maravilloso De Dios Hermano Él quiere que nosotros Seamos gente Fructífera Que nosotros Veamos que todas Las cosas que hacemos Tienen una razón De porque la piden Vea lo que dice Entonces Proverbs 24 30 Y 34 Está ahí Pasé junto Al campo Del hombre Perezoso Y junto A la viña Del hombre Falto De entendimiento Vea por favor Dice que pasó Frente al campo Del hombre Perezoso De alguien Que no le gusta Trabajar Y tiene abandonado El campo Y junto A la viña De un hombre De falto De conocimiento O entendimiento Y aquí Que por toda Ella había Crecido Los espinos Las ortigas Habían ya Cubierto su faz Y su cerca De piedras Estaba ya Destruida Miré Y lo puse En mi corazón Dios está dando Aquí un ejemplo Maravilloso Por favor Hagamos un paréntesis Rápido acá Porque si es cierto Aquí la analogía Nos lleva a creer De que esto es literal Un hombre que no Cultiva su terreno Obviamente Se le va a llevar De espinos De cardos Y todo ese montón De cosas Pero si nosotros La aplicamos Y decimos No espérate Aquí el proverbista Lo que está haciendo Es haciéndonos Ver a nosotros Que hay gente Que es exitosa Y hay gente Que realmente Fracasa Y el punto es Porque hay unos Exitosos Y porque otros Fracasan Si nosotros Que estamos acá Y nosotros Decimos hermano ¿Sabe qué? Yo vine a la iglesia Para llenarme espiritualmente ¿Cuál es la aplicación De esta palabra Para mi vida? ¿Cuál es la necesidad Que Dios está viendo aquí En la cual Tengo que aplicarla A mí? Bueno vea Que la gente Que es humilde De condición Y esa gente Hermano Que entrega Su voluntad A Dios Y le sirve A él Empiezan a prosperar Espiritualmente De una manera Maravillosa Doy gracias a Dios Porque hay una cantidad De personas Que pueden constatar Lo que yo estoy diciendo Ha habido gente Y jamás se me va a olvidar Voy a omitir el nombre Pero aquí está Y yo agradezco Porque eso me abrió La mente a mí Con relación A la enseñanza Este hermano dijo Hermano Me cansé Yo de ver De cómo Yo serví En la escuela De disipulado Y yo le enseñé Y agarró Un hermano Como ejemplo Y yo le enseñé Al hermano Yo vi cuando Él llegó Nuevo A los caminos Del Señor Le enseñé La palabra Fue alumno Mío Y años después Pasó a ser Anciano De la iglesia Y yo casi Separado Del Señor Cómo funciona Esto Yo me cansé De ver eso Entonces Nosotros vemos Y observamos Que hay gente Que prospera En lo económico En lo espiritual Y tiene una vida Como casi completa Y digo casi Porque estamos En este mundo Y hacia allá Vamos a tenerla Completa Pero hay gente Que dice hermano Cómo es que esto Funciona Porque unos prosperan Y otros no prosperan Porque si yo anhelo Tener una vida así ¿Por qué no la tengo? Si yo estoy En los caminos Del Señor Bueno aquí está Diciendo el proverbista Dice quiero que pongas Atención Hay alguien que tenía Un terreno Y nunca lo cosechaba Lo descuidó Y empezaron a nacer Toda suerte De hierbas De espinos Cardos Ortigas Que no sirven Nada más Que para molar Fíjese lo que está Diciendo Entonces Aquí Esta analogía En este proverbio Dice Miré Agarré el ejemplo Miré Y lo puse En mi corazón Lo vi Y tomé consejo Un poco de sueño Cabeceando otro poco Poniendo manos Sobre otro Poco para dormir O sea Aquel que no encuentra Posición De tanto Tarde de Aragán Pone las manos aquí Las pone aquí Las pone así Y al final se duerme Y eso es todos los días Entonces él observó Y dice Así vendrá Como caminante Tu necesidad Y tu pobreza Como hombre Armado Oiga O sea que la persona Que actúa de esta manera Va a llegar al momento Donde no va a poder Hacer absolutamente nada Estoy seguro Que la mayoría De nuestros padres Nos han dado Un buen consejo Y nos dicen Vas por la calle Te asaltan No te opongas Que si quieren El celular Se lo des Si quieren la cartera Se los des Porque la mayoría De muertos Así es porque Se oponen Sabes que la calamidad Y la pobreza Llega como hombre Armado Que se puede hacer Nada Apliquemos esta palabra A nuestra vida espiritual Dios dice Te di un terreno Te di un espacio Trabájalo Si no lo trabaja Va a crecer Espinos Sarsos Ortigas No va a servir No va a servir De nada Ese terreno Mira dice Aquí había un hombre Aquí había un hombre Que no hizo nada En ese terreno Solamente era bueno Para comer Y dormir Se inventaba Posiciones Hasta que quedaba Dormido Pero va a llegar Pero va a llegar Ese momento Cuando la pobreza Va a llegar Pero va a llegar Y no va a llegar A tocar la puerta Así nomás Va a venir hermano Venir como hombre Armado Que ya no va a haber Nada Que hacer Y es ahí Donde el enemigo Está sumamente Interesado Para que nosotros No veamos Estos ejemplos Maravillosos Que las sagradas Escrituras Tienen para nosotros Que nosotros Lo descubramos Pero otra cosa Que he descubierto Voy terminando con esto Otra cosa Que yo he descubierto Hermano En la vida De la iglesia Y en mi vida Es el hecho De conocer la palabra Pero no aplicarla En los momentos Más difíciles Mucha gente Que conocemos La Biblia Conocemos De la palabra Pero cuando Hay que aplicarla En ese instante Hermano Desaparece Todo consejo De las sagradas Escrituras Y el diablo Está interesado Él está paciente Él anda Como un león Rugiente Viendo ver Quien se va a descuidar Pero nosotros Hemos decidido Hermano Si usted parte A esta iglesia Y es original Como el billete De 50 Que tengo acá No hay nada Que temer Todo lo que Tengo que hacer Es seguir Instrucciones Es seguir Las instrucciones Ahora si a usted No le interesa Si usted lo hace A su manera Y si quiere Lo hace Y si no lo hace Yo quiero que sepa Que aquí hay un ejemplo Donde dice él Y pasé Y lo vi Y lo puse En mi corazón Y vi el ejemplo Y vi el ejemplo ¿Sabe lo que es Estar pensando De repente Y decir No yo no crezco Puede ser Puede ser que sea La iglesia Puede ser Que sean esto Yo aquí No veo claro Yo aquí Y empieza Puro invento Del enemigo Para sacarlo A uno De la jugada Usted la pregunta Que tiene que decir Es a cada uno De esos argumentos He hecho la parte Que me corresponde Porque haciendo La parte Que nos corresponde Hermano No hay nada Que nos pueda Nosotros mover De la gracia De nuestro Señor Jesucristo Porque el pecado No se va a volver Enseñorear De nosotros Porque fuerte El Señor Para guardar Nuestro depósito Fuerte el Señor Para guardar Nuestro depósito Ahora nuestras decisiones Podrían echarnos A perder Pero si nosotros Somos fieles Al Señor Decimos Espérate No, 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 no Esto está tan claro Esto está sumamente claro El Señor Me dio promesa Yo soy original Yo recibí al Señor No hombre Yo he estado Así bien Derecho Bien estrechito Con el Señor Tengo una relación Bien maravillosa Con Él A mí no me va a remover Ninguna clase De enemigo Ninguna mentira De eso Hoy me voy a levantar Yo de de veras Y voy a hacer Las cosas Como tienen que ser Porque hay muchísima gente Que necesita Que cada uno De nosotros Le demos testimonio De que Dios Tiene un plan maravilloso Para la vida de ellos Y sabe como lo van a creer No es tanto Que le digamos Sino de que ellos Lo vean en nosotros Porque las palabras Se las lleva Él No importa Es cliché viejo Que dicen Que las palabras Que digamos Nadie las va a recordar Por miles que sean Pero lo que nosotros Hagamos Siempre va a estar En la mente Y el corazón De las personas Efesios 5 25 Y 27 En esta analogía El Señor dice Esto Agarrando La promesa De Dios Con relación A la iglesia gloriosa Por la que va a venir Él Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó la iglesia Y se entregó Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificada En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de que A fin de presentarla A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha El Señor Jesucristo Van a ir por una iglesia Sin manchas Y sin arrugas Eso es lo que Dios quiere Por eso está presentando Y por eso hermano Está haciendo Todo este trabajo El Espíritu Santo En nosotros Mire Muchos de los que estamos aquí No podíamos hablar Sin maldiciones ¿Se acuerda Cuando éramos así? No hombre Encontramos un chiste verde Y lo volvíamos rojísimo No podíamos hablar Sin que las maldiciones Fueran por delante ¿Se acuerda Cómo éramos? Y de ahí Nos sacó el Señor ¿Se acuerda Cuando nosotros Éramos buenos para Porque no queríamos Defraudar La herencia que teníamos El abuelo Fue borracho Fue borracho Fue borracho Y porque yo no Y ahí íbamos nosotros En esa línea De allí Nos sacó el Señor ¿Ven? ¿Ven? El cambio maravilloso Que Dios ha hecho En nosotros ¿Se acuerda Cuando usted era Tan enojado Pero tan enojado Que perdía Los estribos Que cuando Enojaba a usted Todo se escurecía Y que empezaba A hacer y deshacer Nombre Y después preguntaba Que quién lo había hecho De allí Nos sacó el Señor ¿Se acuerda Cuando usted No podía ser fiel A su cónyuge? Cuando usted Sentía una desesperación Plena y absoluta Para irse detrás De alguien más Y de allí Nos sacó El Señor ¿Sabe cuál es El trabajo Del enemigo Ahorita con la iglesia? ¿Querés No regresar A esos asuntos? Pegarnos Una estrujada En eso Bueno Hacernos daño En todas esas áreas Pero Dios Le está diciendo Que cada una De esas cosas La limpió Con las sagradas Escrituras Y para poderse Mantener así Tenemos que nosotros Volver a las escrituras Y mantenernos en ellas Y aplicar las escrituras A nosotros Porque no he visto yo Un medicamento Tan poderoso En contra del pecado Que las escrituras Porque esto Nos da testimonio Y no hay cosa Más poderosa Que el testimonio De la palabra Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo No hay cosa Más poderosa Que eso Cristo viene pronto Por su iglesia Cristo viene pronto Por su iglesia Por una iglesia Sin manchas Y sin arrugas Está bien Tenemos dobleces Vámonos Al ungüento El Señor A plancharlo Usted ya no mentía Empezó a mentir Dígale Señor No es posible Si es que Es que la mentira Del diablo Que ando yo Metiéndome en eso Que le gustaba Chismear Dice No sé dónde Dice la Biblia La Biblia dice Que la misma línea Del homicida Va al chismoso No, no, no Señor Incluso la palabra De Dios dice Que hermano Que el chisme Es semejante A la brujería Míralo como Lo compara El Señor Que el chismoso Es una bruja No, no, no Que la chismoso Es una bruja Y que el chismoso Es un brujo Esto está serio Serio Entonces El enemigo Va a estar haciendo Toda clase De invitaciones Y sabe que Otra versión Dice el chismoso Es el murmurador Porque el chismoso Usted lo tiene en mente Que el chismoso Es aquel que transmite Lo que escuchó Y se lo lleva a este Pero dice El murmurador También es semejante A brujería Y el murmurador Es aquella persona Que está hablando Cosas que no saben Pero que la murmura Que murmura de todo Que incluso hasta El trabajo que hace No está a gusto Porque dice Solo a mí me toca Que a mí me ponen A hacer esto Y porque el hermano Julano no lo hace Murmuración Entonces Esa es invitación Del enemigo Para que nosotros Entremos Y otro doblez Y otra arruga Y otro pisotón Y ahí lo que pasa Es que muchas veces Nosotros consideramos Y decimos No yo creo que no Tengo a Cristo En mi corazón Porque como es mi actitud Pero una vez más Te dice el Señor Que tú tienes un valor Bien grande Para Él Pero que es importante Que nosotros vayamos Con el cuento De la paciencia El amor Y la misericordia Pero también El de justicia De Él Vayamos nosotros Desdoblando esa vida Porque hay mucha gente Que nos está viendo Y mucha gente Tiene que venir A los pies de Cristo Y se lo dije una vez más Y lo vuelvo a repetir No hay cosa Que atrae tanto A los pies de Cristo Como el buen ejemplo ¿Ven? Los fariseos Los escribos Los sumos sacerdotes Los sacerdotes Hermano Ellos daban la ley Y la ley Prácticamente Era la palabra del Señor Y el Señor Jesús dijo Escúchenlos Porque cuando se sientan En la cátedra de Moisés Y empiezan a hablar Todo eso Y esa enseñanza Escúchenles Más sin embargo No hagan como ellos hacen Oiga El Señor estaba diciendo Esta es verdad Pero la verdad Por sí sola Sin aplicarla No cambia a nadie Porque esta gente Quiero que sepa usted ¿Ha visto a los judíos Usted que usan Sus trajes negros Y camisas blancas Y sus sombreritos Y unos rizos acá? Bueno esa gente No trabaja El gobierno Lo mantiene Lo sostiene Para que ellos Se dediquen Al estudio De la palabra Esa gente Sabe Pero esa gente Fue la que el Señor Le dijo Son como sepulcro Blanqueado Le dijo Porque ellos Veían A los discípulos Vieron arrancar espigas Y frotarlas Y sacar el grano Y comerlos Y ellos hermanos Estaban prácticamente Diciendo ¿Qué es eso? ¿Por qué razón No se sujetan A las costumbres De los ancianos? Porque para ellos Conociendo las sagradas Escrituras Pasaron a ser Las costumbres De los ancianos Pasaron a ser Casi Si no igual Mayor Que las santas Escrituras ¿Qué es eso? Dijeron Entonces muchas veces El enemigo Nos ha dado Buenos golpes Porque nosotros Conociendo la palabra No la aplicamos A nuestro ser Y encima Se mofa Y se burla De nosotros Porque dicen Váyese para la iglesia Ya va a empezar La escuela dominical No se la vaya a perder Vaya, vaya, vaya Pulse, váyase Entonces nosotros Decimos Señor Por favor Ayúdeme A aplicar la palabra Tengo la oportunidad En todos los problemas De esta semana Para yo aplicar Lo que conozco De la Biblia Te quiero ser fiel Te quiero servir Te quiero seguir Sé que me has dado Un espacio Yo lo quiero cultivar No lo quiero Desaprovechar Quiero dar buen fruto Habrá alguien aquí Que quiera darle Mejores frutos al Señor Póngase en sus pies Desaporte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.